¿Cómo va a seguir? No sé a qué te refieres Vale, vamos a ver esto Oh, what the fuck No me has probado algo así, eh Superarme a mí es otra historia Vamos a ver la rana super ninja Esta chunga O sapo, lo que sea Rana gigante Pues mira, sí que era rana Traída análisis Como siempre el primero Vale, rango de la hostia Encima Gente, siempre digo que odio las lanzas En contra, ¿no? Pues toma, un boss con lanza Parece que ahí puedo castigar más o menos Vamos a ver Golpear una vez Me golpea la segunda y me mata Me morí Era puto duelo, macho Además, estaba puto bien diseñado Porque está hecho para que Estás cerca y sea el combate rápido En plan Si estás lejos Te empieza a meter con Que si el lanzazo Que si Las bombitas y demás Pero si estás cerca Se hace Puto frenético el combate Puto rápido Está guay Se lo mata Rápido No 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 ¡Suscríbete! No puedo estar lejos, no puedo estar lejos. Toma esta mera. ¡No! ¡No estoy muerto! Ahora sí que estoy muerto, me ha clavado dos, me van a explotar las dos. No sé por qué me he puesto nervioso, se le queda un puto toque. Vale, coño. Estaba viviendo mi muerte, ¿eh? Fenomenal ha sido un buen pasatiempo, dice el colega. Pues sí, la verdad es que sí, no está mal. Me da penita matarlo. Será un jokai, pero parece buena gente el colega, yo que sé. Una odachi, puta madre. Vamos a... Como siempre tengo el inventario puto lleno, así que vamos a tirar cositas. De hecho, es el combate más divertido de todo el puto juego hasta ahora. Este ha sido el combate más divertido de todo lo que llevo el juego. Porque era puto frenético, puto estar todo el rato cerca suya pegándole ahí. Está guapo, está muy guapo este combate. Vale, tengo todo. Tengo una retorcida. Tengo todo por aquí, creo. Voy a mirar antes, a ver si... No, no hay nada más por aquí, ¿no? Vale, pues vamos a ver qué es lo que pasa después de esto. Puto divertido este combate, macho. Vale, vamos a seguir. A ver, grande Vic, la cerveza de esta noche se ha entonado. Muchísimas gracias, tío. Ahí está. Y los vendetadioses ahí. Vamos a ver esto. ¿Ves? Que no me... Aparto mucho. Ahí está. Me cae bien, no la mates. Hijo mío, sé que te acuerdas más problemas. ¿Este es su padre o qué es? Que se ha transformado en un jokai. Porque decía que era esta... Era su padre el que... Que guapo el puto boss, está guapísimo. Tanto como diseño como por combate. Molaba un montón. Ah, era su maestro, no su padre. O puede ser las dos cosas. Ok, puta madre. Tiene que haber algo más. Pues no, no viene nada más por aquí. La huida de Iga, misión completada. Misión completada, joder, no sé hablar yo. No puedo creerme que Sima Sakon fuera el causante de todo esto. Ahora que sabemos que Kelly e Isida trabajan juntos, debemos encontrar al señor Ieyesu cuanto antes. Misión puto completada. Región de Tokai, misión una llama más fuerte desbloqueada. Está ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!